Este jueves se inauguró un nuevo puesto de vacunación que funcionará en las fases siguientes de la inmunización contra el COVID-19. Este nuevo centro está ubicado en la Centra Norte de la capital. Bajo la dirección del Ministerio de Salud, se inauguró un nuevo puesto de vacunación dentro del Centro Comercial Centra Norte en un modelo de alianza público-privada para ampliar la capacidad de la cartera. La titular del Ministerio de Salud, Amelia Flores, destacó que estas acciones pretenden acercar la vacunación a los guatemaltecos y que con estos puestos en centros comerciales facilita mucho más esta labor. Que con estos centros estamos facilitando y acercando a la población la vacuna. Que lo vamos a estar haciendo poco a poco porque no tenemos lamentablemente la gran cantidad de vacunas que esperamos tener, pero esperamos tenerla en breve tiempo e ir progresivamente completando todos estos esfuerzos. Así que no me queda más que agradecer infinitamente la colaboración de Fundesa, del sector privado, de todos los actores que se mencionaron que son importantes para todo este proceso. Por su parte, Juan Carlos Pais, presidente de Fundesa, manifestó que este modelo de cooperación público-privada será replicado por lo menos en 18 centros comerciales y varios bancos, así como restaurantes en todo el país, que resultará en el establecimiento de más puestos de registro y de vacunación para la población guatemalteca. La pregunta, pues más o menos, si 50 mil quetzales está saliendo cada centro y esperamos tener más de 20, por lo menos va a ser más de un millón de quetzales lo que van a aportar las empresas que estén colaborando con el ministerio. Pero depende de cada centro, digamos los centros donde se van a pasar vehículos, requieren unas tablas y requieren un tipo de seguimiento al vehículo, que no requiere un centro de personas, que lo que requiere es un espacio donde haya el tiempo para poder pasar el proceso después de que uno se puso la vacuna y el tiempo para pasar el proceso antes de que uno se ponga la vacuna. Entonces, esos espacios para las personas son diferentes y los costos van a ser un poco diferentes también para el tema. Finalmente, las autoridades de Fundesa destacaron que el puesto de vacunación consiste en el uso de un área de 400 metros cuadrados, el montaje, construcción, muebles, equipo de refrigeración, internet Wi-Fi, limpieza, seguridad, acceso a parqueos, rampas, elevadores, así como cuatro digitadores. Mientras que el Ministerio de Salud indicó que en el centro de vacunación se podrán atender aproximadamente hasta 600 personas los días lunes a domingo de 8 a 16 horas con previa cita. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.